hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de esos que nos gustan tanto compritas de aliexpress del 11 del 11 os voy a enseñar lo que hasta ahora me ha llegado todavía me queda alguna cosita por llegar pero como ya tengo casi casi que la mayoría pues digo bueno pues ya voy a hacerles el vídeo y le voy a le voy a enseñar todo lo que lo que he comprado así es que deciros que este vídeo es larguito que os cojáis una tacita de café de té una coca colita sentaros tranquilitas y tranquilitos que vamos a empezar bueno por cierto habéis visto que ya estoy navideña navideña os gusta os gusta el mantelito que os he traído para para ahora los vídeos navideños yo cuando lo vi me acordé de vosotros y de vosotras igual que bonito digo este mantel para hacer los vídeos ahora en navidad tiene que quedar súper chulo bueno ah por cierto que ya visto las noticias en el telediario que lo estamos haciendo súper súper bien así es que ahora en navidades no nos tenemos que relajar tenemos que seguir haciéndolo así de bien vale bueno después de todo todo esto que os he contado que me apetecía un ratito hablar con vosotras os voy a empezar a enseñar todo lo que he comprado hay de todo no sólo aquí hay muchas cosas más bueno vamos a empezar con lo primero mirar lo primero que pedí bueno lo primero de las primeras cosas que me llegaron mirar fueron estas anillas estas anillas es del tamaño os voy a sacar para que las veáis porque unas son negras a ver perdonar por los por los por el ruido de las bolsitas estas de plástico que ya sabéis que hacen muchísimo ruido mirar pedí estás en en oro envejecido mirar cómo son la pongo así vienen dos luego pedí estás en plateado que yo ya las tenía pero la verdad que me gustan muchísimo de hecho he vuelto a pedir pero en otro tamaño un poquito más pequeño porque este es el tamaño el el más grande el más grande que aparece que tiene el vendedor y luego pedí estas negras que también me parecían muy muy bonitas y me vais a decir bueno y para qué quieres para qué quieres estas anillas bueno pues os lo explico para los nuevos seguidores porque seguramente que los seguidores que me ven de hace tiempo saben para qué son bueno pues son sobre todo yo lo utilizo para los heaven que necesito poner muchos colores y pongo los colores en unas tarjetitas que por cierto ahora las voy a enseñar y ahí voy poniendo el número y el hilo mirar las tarjetitas mirar son estas que cada cierto tiempo me pido un paquetito porque sí que es verdad que bueno estas anillas que son las más grandes las utilizo para los heaven pero como me gusta mucho ese sistema de organización pues he pedido anillas más pequeñas como he dicho anteriormente para utilizar también con las tarjetas la verdad es que me gusta mucho ese ese sistema bueno también me gustan los organizadores estos de plástico que yo también a veces os he enseñado y bueno a lo que me enrollo que he pedido también el paquet otro paquetito de tarjetitas que mirar o las saco vienen dos no me acuerdo si eran creo que eran 100 50 y 50 y vienen con con estos estos cordones veis yo esto no la verdad que no lo utilizo pero bueno es que viene bien así con ello y yo lo que hago es que aquí le hago un con una troqueladora hago un perforo un círculo más bien grandecito por aquí meto la anilla y aquí pongo el color espero que lo estoy viendo todo bien y aquí pongo el color del hilo el número del color del hilo que voy a enganchar aquí y la verdad es que me probé este sistema de organización ya os digo con los heaven porque traen un montón de colores y me gustó me gustó mucho así es que pues bueno ir pidiendo tarjetitas de éstas y para ir teniendo para para futuros proyectos bueno esto por aquí qué más he pedido bueno pues mirar también me ha llegado esto esto son a ver realmente no sé yo puedo decir cómo lo podéis buscar en alifrés de todas formas en la cajita de descripción del vídeo en la flechita esa que mira hacia abajo que está justo a la derecha de del título del vídeo ahí os voy a poner todos los enlaces a las compras que os estoy enseñando y a ver yo esto lo busco pone hay que buscarlo como planar de resina y yo compré este lote que son creo que son 20 creo que era un lote de 20 la verdad que estaba muy muy bien de precio he comprado también otros de otra forma pero todavía no me han llegado así es que en el próximo vídeo os lo enseño y esto lo quiero para hacer imanes que ya os haré un vídeo de otra forma de hacer imanes y os voy a enseñar lo que a mí en este lote me viene los lotes no podéis escoger no podéis escoger el aleatorio el vendedor te pone lo que él quiere y ya está la verdad es que aquí han entrado unos que son súper chulos me han entrado hasta de navidad mirar ha entrado ese arbolito de navidad esta muñequita la verdad es que es graciosa mirar otro de navidad la verdad que de navidad me vienen me vienen muy bien esa luego mirar no me digáis que es súper gracioso para halloween me encanta este fantasmita mirar merida que es de una peli de disney creo que es merida creo que sí ese otra de peli de disney también la verdad que son muy chulo me gustan mucho bueno mirar este de fuegos artificiales que original mirar que mona esta niña no me digáis es monísima me encanta luego mira una matriusca súper graciosa la verdad es que vienen en los lotes verdad es que vienen súper súper bien combinado que no se repite ninguno una mini mirar qué mono este león mirar otro navideño me encanta bueno navideño de invierno la verdad este es de invierno este redondo completamente otra matriusca me parecen súper simpáticas y a ver y ahora los que vienen son todos todos redondos mirar y creo que son casi todos de peli de disney mirar cenicienta alicia en el país de las maravillas esta es mirar pocahontas esta otra la sirenita son muy buenísimos y luego vienen estos dos que la verdad que no uno es uno es un barco mirar los sueños y los dos porque son pequeñitos unos un barco y otros no lo sé bueno y me venían todos estos que os acabo de enseñar todos en en el mismo lote y la verdad que que a mí me pareció que estaban muy 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 bien bueno seguimos luego ahora voy a enseñar un kit y como empezamos la navidad os voy a empezar os voy a enseñar un kit navideño mirar me llegó así es un kit nunca un 11 pero la verdad es que como lo he visto esto y queda tan mono que cuando lo vi digo yo también lo tengo que tener mirar vaya a saber muchos y muchas de cual os estoy hablando y os estoy hablando de mirar este es el gráfico veis y son pues motivos navideños bueno navideños y o invernos algunos de ellos son invernales porque este pingüino no es que sea muy navideño pero sí que es verdad que para hacer unos conjincitos y colgarlos del árbol o colgarlos de los pomos de las puertas la verdad que me parecieron me parecieron súper súper bonitos y vienen seis mirar vienen en tela impresa y la verdad es que quedan es que quedan muy monos yo cuando los vi hechos digo ay que monos son mirar son viene así la verdad es que no para ser un count 11 no son excesivamente grandes una vez que estén montados con los cojincitos por detrás le podemos poner una telita navideña que yo ya tengo telita navideña para ponerle además creo que se las voy a poner porque tengo varias telitas de navidad y creo que no se las voy a poner a todos igual creo que se las voy a poner en principio diferente a cada uno de ellos ya veremos a ver una vez que me ponga a montarlos pero primero hay que bordarlos y mirar mirar qué mono este papá noel ese papá noel este es un muñeco de nieve este es un osito con un gorrito de invierno otro muñeco de nieve este es también como un osito un perrito y un pingüino y qué tiene pues mirar a ver si lo pone aquí en el ah sí mirar aquí lo pone consta de 17 colores que se hacen a cruces completas y también nos trae medias cruces de dos colores trae nudo francés y trae aquí está el punto lineal de varios colores y la verdad que está muy bien os lo voy a acercar un poquito mirar para que lo veáis que se ajusta bien la verdad es que son sencillitos no los veo nada nada de difíciles mirar veis se ve muy muy bien y bueno el color es un poco el colorido no es tan fuerte como lo que estamos acostumbradas en los kits impresos pero se ve pero se ve bien y ahora os voy a enseñar los colores que son monísimos mirar mirar qué colores más bonitos mirar malva rojo verde azules y el blanco veis los 17 colores así venía el organizador así venía recortado estos chinos son muy arroativos bueno pues este es un kit súper gracioso para ahora para esta época de navidad además que si queremos podemos bordar por ejemplo este año bordo dos motivos al año que viene bordo otros dos o sea que lo podemos ir haciendo poco a poco no tenemos por qué bordar todos los motivos a la vez bueno os enseño otro kit en en AIDA11 que son kits que es como una especie de colección en otro vídeo de compritas os saqué ya uno que era de una niña con un perrito y la niña estaba tranquilamente sentada en su sillón no sé si os acordáis bueno pues ahora me he pedido otro de esta misma niña y el perrito y mirar viene así ¿veis? y lo vamos a abrir y lo vamos a ver es en impreso y a ver mirar mirar qué bonito qué bonito está ahí la niña y el perrito a ver que yo digo que es un perrito pero realmente no sé qué animales porque como tiene así como unos cuernecitos pero bueno es que me encanta me parecen tan tiernos esta colección porque tienen un montón de ellos y la verdad es que me encantan bueno os voy a decir por qué porque me gusta me gusta tanto a ver hay varias de varias hay esta colección tiene varios y es verdad que todos 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 no me gustan pero sí que es verdad que la mayoría de ellos sí entonces en esta ocasión he escogido este porque me parece súper tierno los dos sentaditos a ver yo me imagino que esto es la cocina y están la niña y el perrito los dos sentaditos ahí y bueno pues la niña pues le está contando cositas al perro el perrito a ver entenderá lo que entienda pero es tanta la admiración que tiene a la niña que la está que la está escuchando con toda la atención del mundo no me digáis que no es una auténtica monería y bueno el gráfico es así los símbolos son pequeñitos pero la verdad es que se ve súper bien deciros que hasta el momento los dos kits que tengo de esta colección no tienen punto lineal y mirad estos dos estos dos cruces completas el count 11 se cose a tres hebras sí que es verdad que si lo coseis a dos hebras tampoco queda mal pero bueno a mí como me gusta que quede muy 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 tupido yo sí lo voy a hacer a tres hebras costa de 50 colores que está súper bien y bueno pues como como os he dicho son todos cruces completas no hay punto lineal no hay media cruz no hay nudo francés y la verdad que para las personas que no que no les guste nada nada el punto lineal este es su kit ahora eso sí es un kit de los grandes 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 de esos que me gustan a mí XXL y a ver si por aquí por algún sitio a ver si pone la medida la medida de lo que mide no lo pone pero mirad son 186 cruces por 268 la verdad es que es un señor que lleva su trabajo bueno os voy a enseñar cómo viene la tela impresa bueno mirad os voy a enseñar cómo mirad cómo viene el kit mirad el kit viene así como habéis visto antes metido en la bolsa y lo abro y mirad lo que trae pues trae aquí un trae aquí un descosidor a ver si enfoca a ver lo voy a sacar de la bolsa para que lo veáis mirad trae estas tres agujas que supongo que son del 24 pero bueno yo voy a poner otras porque a mí estas no es que me hagan no son de mi de mi agrado no me gustan mucho así es que utilizaré otras luego trae esto que no se bueno pone aquí lo ve y bueno no sé la verdad para qué para qué bueno ya lo colgaremos de algún sitio de alguna cremallera de algún sitio nos trae un cortador no sé cómo cortará la verdad porque no lo he probado y trae un mirad un descosedor que tampoco sé vaya cómo está esto y la cámara está como el tiempo un descosedor que no sé qué tal funcionará porque la verdad que tampoco lo he probado bueno pues eso venía en esta bolsita y luego mirad nos trae todos estos hilos a ver esto lo voy a sacar para que lo veáis esto supongo que estarán hilos que no han cogido en el en el organizador general si mirad además mirad pone aquí el número que corresponde este va en la posición 39 este iría en la posición 50 veis y vienen así en estos así enrollados en estos churritos la verdad que son muy monos y luego mirad viene así la verdad que trae un montón de hilo y mirad voy a retirar esto y luego y luego vemos la tele empresa os voy a enseñar todos los colores mirad aquí tenéis una parte y aquí tenéis mirad qué bonitos son hay muchos tonos marrones naranjas mirad mirad y estos estos que son así como este verde agua la verdad que tiene que destacar un montón y bueno mirad mirad qué cantidad de hilo y mirad qué cantidad de hilo más la bolsita de los anexos yo creo que tendremos suficiente para abordarlo y mirad mirad qué pedazo de proyecto a ver madre mía de mi vida a ver os lo voy a enseñar así poco a poco porque no coge todo en la cámara este no lo veo nada de difícil porque tiene muchas zonas veis con los mismos del mismo color y es así 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 mirad mirad aquí la niña y el perrito aquí y así 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 mirad 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 hasta ahí qué os parece es un señor proyecto y bueno se ve fenomenal fenomenal veis se ve muy muy bien y bueno no es difícil no trae apenas confeti así que este se va a hacer muy muy bien y me encanta me encanta es una colección que me gusta muchísimo bueno vamos a por otra cosita bueno pues otro proyecto también navideño que también lo he visto hecho y queda súper bonito este es más pequeñito y mirad mirad qué cosa tan linda un portal de Belén mirad ahí en esa vidriera y los animalitos pues están ahí observándolos en plena de noche está todo nevado y como las luces de la vidriera están encendidas pues los animalitos se han sentido atraídos por esa luz y cuando han llegado a la luz han visto esta preciosidad de Belén y como les ha gustado tanto pues se han quedado sentaditos observándolos no me digáis que no es una monada este como os he dicho es de los pequeñitos y a ver si pone lo que mide si mirad mide 24 por 31 y creo que lo cogí en AIDA 14 lo vamos a ver por este lado tenemos la portada y por este lado tenemos la leyenda que la leyenda según estoy aquí viendo tiene de todo mirad tiene cruces completas todas a dos hebras tiene medias cruces a dos hebras nudo francés y punto lineal a una hebra y mirad para que veáis por un lado está la portada por el otro lado tenemos la leyenda y si abrimos mirad 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 tenemos el gráfico mirad la única pega que le pongo yo a este gráfico es a la hora de tachar porque como viene en este papel fotográfico para tachar es es insufrible la verdad porque con los florecentes que yo estoy acostumbrada con un rotulador la verdad es que no así es que nada cuando hago gráficos de este tipo lo que hago es tachar con un boli pero un boli tipo tipo bit nada de frisión ni nada ni nada de eso que es con lo que mejor me apaño yo para tachar si tenéis alguna idea para tachar estos gráficos según vamos cosiendo que tienen así este papel fotográfico por favor decírmelo dejármelo en comentarios porque la verdad que es lo único que se me ocurre y es con lo que lo hago con bolígrafos de estos estilo bit los que vienen en papel normal suelo ir tachando o con rotulador borrable o con bolígrafos borrables que luego pasas la plancha o le pasas el secador y se queda el gráfico intacto y con esto pues nada una vez que lo hemos hecho una vez pues la verdad es que son baratitos que tampoco casi que no merece la pena volver a restaurarlo porque son muy económicos pero bueno por si nos apetece tener el gráfico intacto y tal esto es la verdad que yo una vez que los hago ya los guardo de recuerdo para bueno pues para tenerlo ahí de recuerdo pero ya está para volver a hacerlo la verdad que es complicado mirar los colores son preciosos trae una gama de colores súper súper bonita trae un total mirar trae un total de 38 colores y mirar estos son los organizadores y me diréis marina ahí pone 86 pero no no nos tenemos que guiar por estos de aquí nos tenemos que guiar por estos que están aquí detrás entonces aquí tenemos un total de 38 colores bueno en este está hasta el 38 y tenemos esos colores y luego tenemos estos otros mirar mirar qué colores más bonitos qué tonalidades más bonitas y mirar a ver en muchos de ellos mirar viene nada más que una hebra con 6 cabos cada una y vosotros diréis uff ya veremos a ver si no si tenemos suficiente hilo pues vamos a tener suficiente porque mirar como es de largo mirar 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 ese es uno y mirar el otro y ese es otro y es un proyecto pequeñito porque mirar ahora os enseño la telita es un proyecto de estos pequeñitos la verdad es que queda yo es que lo he visto hecho es que queda una auténtica monería y ahí tenéis las dos agujitas vamos a por otro proyecto otra cosita que me pedí es esto y vosotras diréis ¿y esto qué es? bueno pues mirar esto se utiliza para el punto diamante para que para que la bandejita del punto diamante o a ver tiene dos usos para que la bandejita del punto diamante no se resbale o podemos poner aquí las perlitas del punto diamante y no y no se resbalan pero yo no lo he pedido para el punto diamante yo lo he pedido para cuando tengamos que pegar a valorio bueno cuando tengamos que pegar cuando tengamos que coser mirar es como una lámina de silicona mirar veis a ver no la abro aquí así mirar veis es de silicona y lo que impide es que se resbalen los a valorio nosotros lo ponemos en la superficie donde estemos cosiendo en en la mesa o donde o en la bandeja o donde estemos cosiendo echamos ponemos aquí los a valorios e impedimos que se nos bueno pues que se nos que se nos resbalen porque ya sabéis que si lo ponemos sobre un cristal o sobre una superficie así lisa pues los a valorios tienden a bueno pues a esparcirse por ahí cuando acabamos de utilizarla lo volvemos a poner en estos dos entre estos dos plastiquitos y así lo vamos utilizando sucesivamente y me pareció algo muy original para para enseñaros vale y de acuerdo con eso os voy a enseñar un kit súper bonito bueno ya sé que todo a ver que todos los que os estoy enseñando para mí son preciosos evidentemente porque los he comprado pero como os estaba hablando de lo de la plantilla esta de silicona para los a valorios pues mirar que cosa tan preciosa una mirabilia a ver voy a ir poquito a poco cogiendo pues eso las mirabilias que más me gustan a mí para abordar y esta esta reina me encantó ¿por qué? porque es una reina con toda su su grandeza en su en su vestido pero a pesar de ser reina y de toda esa grandeza porque mirar lleva aquí la la vara de mando creo que que se dice a pesar de todo eso y a pesar de ser reina no deja de ser una persona y no deja de ser una persona pues que se siente que siente admiración y que siente curiosidad por por las cosas bueno pues más sencillas aquí está observando todas estas mariposas esta bueno pues eso estos animalitos que hay por aquí y bueno es como si fuera su momento más más íntimo y y más sincero como una persona que es a pesar de ser reina yo lo interpreto de esa manera y a ver no nos pone la medida no sé luego la buscaré por ahí y mirar la tela que viene es en este color vamos a abrirlo para que lo veáis bien bien y a ver porque trae un montonazo de avalorios ya os voy avisando bueno mirar lo primero de todo es la portada y el gráfico se ve súper bien veis son todo maripositas la verdad que tiene su punto lineal y bueno este papel es papel papel no es papel fotográfico así es que este se va a tachar bien y bueno pues mirar la verdad es que tiene un moño un recogido espectacular esta mirabilidad a mí que es que los recogidos así de ese estilo me encantan y bueno pues tiene veis tiene bastante bastante trabajo pero bueno lo vamos haciendo poquito a poco y no hay y no hay problema como no tenemos prisa pues ya está mirar vamos al final y aquí mirar esta es toda la leyenda del kit que la verdad que trae bastante vamos a ver qué es lo que trae mirar estos son todos cruces completas mirar cruces completas a dos hebras a mirar ahí a una hebra y nos trae hilos combinados también y aquí nos trae también cuarto de cruz a dos hebras y nos trae qué más trae estos siguen siendo también cuartos de cruces también a dos hebras menos este último símbolo que es hilo combinado aquí trae punto lineal a una hebra y a dos hebras esto es como si fuera como si se hiciera una especie de cordón que lo vas colocando según te indica el gráfico y luego lo vas cosiendo así un pelín para que no para que no se mueva y luego estos son los avalorios los colores de los avalorios y esta hoja es muy muy importante porque esta hoja nos indica lo primero es la posición del organizador lo segundo es el número del color y lo tercero es el número de hebras con seis cabos cada hebra que nos trae de cada color por ejemplo el color que está en la posición el color que está en la posición 5 es el 333 y nos trae una hebra con seis cabos cada hebra y aquí bueno pues lo mismo y nos trae os enseño la tela la verdad es que está a ver mirad ya sabéis que las mirabilias son grandecitas esto es un K14 pero bueno yo probablemente no lo voy a hacer en esta tela lo haré en otra ya veremos a ver que tela va a ser probablemente sea una tela lugana lo que no sé es si ya la compraré teñida si la teñiré bueno cuando me pongo a hacerlo no os preocupéis porque os lo voy a contar todo y luego vamos a ver todos los colores y las piedrecitas que traen mirad viene así y vamos a abrirlo vamos a ver primero los hilos y luego vemos los avalorios mirad trae un colorido que es precioso mirad mirad qué colores más bonitos la verdad es que no sé dónde irá supongo que irán alguna mariposa por ahí estos luego están estos estos y luego estos otros y por último estos bueno pues trae un total de 45 colores no sé y aquí este es el hilo así como metálico que trae y bueno yo creo que mirad yo creo que trae suficiente hilo y los avalorios pues mirad trae qué bonitos son estos estos son atornasolados en verde color así como una especie de vainilla blanco nacarado este mirad este también es otro atornasolado en tonos oscuros estas que son entre azul y grisáceas y son más grandes que las otras mirad os la pongo así veis como se nota que son más grandes estas mirad estas en gris aquí tenemos estas blancas transparentes qué bonitas son y un poquito atornasoladas también rojo atornasolado este verde también que también es atornasolado luego tenemos negras azules rosa rosa palo estas son un rosita ahí no se aprecia bien la cámara pero un rosita muy clarito muy clarito muy clarito y estas son como un dorado envejecido mirad qué bonitas son y luego nos trae una bolsita en la que trae hilo para poder coserlas y a ver y mirad ahí y dos agujitas especiales para coser los avalorios y luego también dos agujitas para bordar bueno pues este es otro kit y otro kit que me ha llegado y es de una marca que yo no había probado nunca mirad es esta monería os acordáis del gráfico de harry potter pues bueno veis que estos personajes son al estilo de los de harry potter y como me encantó bordar ese proyecto eso era un gráfico no era un kit pues cuando vi este que la verdad que me salió de sugerencias en aliexpress pues digo anda digo si es parecido a los personajes de harry potter que me resultó tan divertido bordarlo y la verdad que la temática que tiene me encanta son es una temática de los dioses del olimpo y la verdad que me pareció súper gracioso no le falta detalle no me digáis este romano con todo su atuendo que no le falta ni un solo ni un solo detalle y la verdad es que mirad este aquí tumbado es que me parece una auténtica monería y vamos a abrirlo para que lo veáis porque la verdad que me he llevado una sorpresa con él y mirad la sorpresa es esta os voy a enseñar cuál es la sorpresa que yo me he llevado porque la verdad es que no no esperaba que que la tela viniera en este color tan bonito en este color azul creo que la voy a creo que lo voy a hacer en en esta tela es una ida 14 pero si lo hago en esta tela lo que voy a hacer va a ser darle unos toques de un azul un poquito más oscuro porque creo que quedaría muy bien de todas maneras cuando vaya a hacerlo ahora esa es la idea que yo tengo cuando vaya a hacerlo a lo mejor se me ocurre otra porque yo me conozco y no me extrañaría pero bueno si no utilizo esta tela para este proyecto o bueno o la utilizo y la tiño como os he dicho y si no la utilizo para este proyecto ya la aprovecharé para para otros porque tiene un color azul precioso y luego mirad a ver que os voy a enseñar el gráfico bueno mirad esto viene así y esta es veis esta es la portada tanto por un lado como por otro es la misma y luego bueno pues el gráfico se ve súper súper bien además este es un gráfico en el que yo personalmente no me hace falta tachar es papel fotográfico pero este pues no me hace la verdad es que no me hace falta tachar porque yo me centro en un personaje y cuando tengo ese personaje paso al siguiente que así es como hice el de Harry Potter y tampoco tuve que ir tachando el gráfico se ve fenomenal y consta de una de dos de tres y de cuatro folios ay que gracioso mirad no me digáis que no es típico de los romanos ahí tumbado en su diván con su copa de vino con sus uvas que cosa más graciosa y bueno aquí nos viene la leyenda que según la leyenda el proyecto mirad costa de 33 colores se hace todo tiene cruces completas a dos hebras tiene medias cruces y tiene nudo francés y punto lineal que se hace a una hebra y el nudo francés también a una hebra lo pone aquí y los colores bueno trae las dos agujitas y los colores son preciosos ay estos hilos no los había yo no los había tocado mirad pues me gustan mucho eh bueno estos tres a ver estos hilos no son tan tan suaves como los de Joyce Sunday pero me gustan mucho porque son muy parecidos a los de One Room y los hilos de One Room me gustan también muchísimo esto es otro colorido y por aquí más colorido ¿veis? y si ponemos todos estos colores encima de esta tela en azul no me digáis que no queda bien yo creo que sí que tiene que quedar muy bien y vamos a por la siguiente comprita que creo que os puede gustar bueno y lo siguiente que me llegó mirar 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 lo que es es una caja para guardar a Valorio a ver sirve para guardar a Valorio para guardar también si queréis para seleccionar las piedritas que vienen en el punto diamante pero yo lo he comprado para guardar mis a Valorio como voy a ir comprando kits de mirabilia y probablemente ya sabemos que los kits traen piedritas de más para por si acaso pues yo decidí comprar esta cajita para ir guardando las piedrecitas que me vayan sobrando y para ir clasificándolas es decir que abro cuando abra un kit de de mirabilia o un kit que traiga Valorio bueno pues ir metiéndolos en estas cajitas mirar lo vamos a abrir para que lo veáis la verdad es que está muy muy bien a mí me ha gustado muchísimo y mirar lo vamos a sacar de aquí mirar lo que viene mirar la caja es así la verdad que no mirar no es muy alta es bajita y ahora sí así se levanta esto y nos trae estas pegatinas que es para que vayamos poniendo la referencia el número de la Valorio o de lo que queramos guardar en cada cajita y la verdad que mirar la cajita las cajitas nos vienen en varios tamaños este es el tamaño más grande y se abre así por aquí ¿veis? para guardar los Valorios o las piedrecitas más grandes luego tenemos uno interno un tamaño un poquito más pequeño ¿veis? y se abre así por aquí todos tienen el mismo sistema de apertura y la verdad que el sistema de apertura está muy bien porque es aquí y tenemos la verdad que es bien despacio para coger lo que tengamos guardado en cada una de ellas luego el siguiente tamaño sería este otro y es lo mismo abrimos por aquí y luego el otro tamaño más pequeñito es este chiquitín y la apertura exactamente la misma y la verdad que está muy muy bien porque así a simple vista podemos ver lo que tenemos guardado en cada una de las cajitas mirad os voy a sacar los cuatro tamaños para que los veáis bien a ver mirad lo voy a poner a ver aquí así que creo que aquí lo veis bien y estos son los cuatro tamaños mirad que vienen ¿veis? los tenéis la tenéis solo de un tamaño que creo que son todas de de este pero a mí me gustó esta porque digo bueno si me sobra más de uno de otro o tengo avalorios más grandes unos que otros pues la verdad que tamaños así diferentes me vienen bien incluso bueno pues podemos guardar pues eso aquí podemos guardar agujas o sea que podemos guardar un montón de cosas y luego pues nada se pone así y la verdad es que a mí me ha gustado me ha gustado muchísimo la verdad que sí bueno y ahora vamos con otro kit bueno y otro kit y ya el último es este mirad qué bonito bueno mirad la carpeta no me digáis que no es una auténtica monería ya sabéis de dónde es este kit es de de Amisop es una tienda que ya sabéis que me gusta muchísimo y bueno pues este es el que el que he cogido y la verdad que me encanta es una copia de de Dimension y bueno ya sabéis a mí las flores los mercados de flores me pierden me gustó mucho pues precisamente por lo que acabo de deciros porque a mí así los mercadillos las flores me gustan mucho y me recuerdan mucho pues bueno pues cuando yo voy algún mercadillo de pues de algún pueblo o de otra ciudad que no es la mía y y bueno pues está en plena ciudad como aquí en Cáceres el mercadillo también está vamos yo lo tengo aquí al lado de casa está en plena ciudad pero sí que es verdad que este tiene un toque especial porque bueno pues está en una en una zona muy peatonal estos edificios no son edificios de esos de los modernos y me encanta ese ese toque clásico que no pierde esa esencia de pues de bueno pues de lo de como yo digo de lo de antes entonces por eso me encantó y bueno supongo que tiene que traer un montonazo de color vamos a abrirlo que lo veáis bien mirad lo vamos a abrir mirad oye es que la carpeta mirad que graciosa nos felicita la navidad no me digáis estas casitas oye es que es que es una monería pero una monería bueno vamos a ver bien que es lo que trae aquí yo este kit a ver os enseño mirad para que veáis bien la foto que nos dé la luz del plástico bueno la verdad es que mirad este tipo de gráficos me gusta mucho porque es en papel y estos son como yo digo de los que se tachan súper bien con el rotulador y bueno a pesar de que de que viene algunos símbolos en blanco y negro también me gusta bueno como ya he dicho muchas veces símbolos en otros colores porque a mí me sirven mucho de guía y bueno pues trae ahí veis su punto lineal mirad veis bueno pues todo el gráfico la verdad es que se ve súper bien es igual que el gráfico que hice de leopardo y vamos a ver costa veréis lo pone aquí la verdad es que es grandecito costa de 16 páginas mirad lo pone ahí el gráfico 16 páginas y luego pues mirad trae estos son cruces completas trae cruces completas a dos hebras trae cruces hilos combinados luego aquí trae medias cruces a dos hebras y con hilo combinado y punto lineal de varios colores y ya está no trae nudo francés ni nada más y mirad os voy a enseñar cómo es de grande el proyecto os voy a enseñar la tela que bueno la verdad es que no está nada nada de mal es una ida 16 a ver os lo acerco bien se ve muy muy bien la trama no es ni ni blanda ni excesivamente dura a mí es que me gusta así la verdad y mirad qué colorido tan bonito a mirar y el proyecto son 216 cruces por 270 no está nada nada mal y bueno ahora sí los colores madre mía madre mía qué colores tan tan preciosos bueno a ver nos trae los enhebradores a ver las dos agujitas y esto que nos sirve para cuadricular la tela pero no se va con el calor se va con el lavado y ahora sí que sí que sí los colores que son maravillosos madre mía qué colorido tan precioso trae bueno mirad la primera parte mirad qué colorido qué tonos verdes amarillos azules guau qué bonitos son mirad malvas rosas naranjas esto por un lado y esto por otro mirad qué bonitos son y trae un total de un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once en este organizador uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y treinta colores por lo tanto se compone de cuarenta y un color nada más y nada menos y mirad qué barbaridad de hilos trae mirad veis todos esos hilos y bueno os he dicho que este era el último kit que os tenía que enseñar pero yo como todas las navidades que ya casi es una tradición para mí no me puede faltar mi cajita de lata en esta ocasión mirad la cajita de lata que tengo tachán 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 mirad qué cosa más bonita bueno pues esta cajita de lata venía dentro dos tabletas de turrón de chocolate de chuchard hay varios modelos a mí me gustaba este y ya sacaron el año pasado ya la sacaron pero sí que es verdad que yo aquí en mi ciudad en Cáceres no la vi y el otro día cuando fui a hacer la compra la vi digo ay este año no se me puede escapar y este año va a ser esta mi cajita de lata por navidad es rectangular y mirad ya sabéis que yo soy un amante de estas cajas de lata y bueno lo quería compartir con vosotras porque ya sabéis que me gustan mucho y bueno hasta aquí mi vídeo de hoy espero que todas las cositas que os he enseñado os hayan gustado a mí me encantan y como siempre os digo cualquier cosita me la dejáis en comentarios por cierto os tengo que decir qué comentarios más bonitos me encantan qué bonitos son daros gracias gracias y mil gracias por esos comentarios tan bonitos que bueno pues yo los considero de de apoyo a a los vídeos a los vídeos que que hago espero que os cuidéis mucho 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 que espero veros en mi siguiente vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy 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 felices adiós